¡Música! ¡Música! Hoy miércoles 14 de agosto del año 2019 estamos aquí en un nuevo espacio para acompañarlos a todos ustedes, darles la bienvenida y agradecerles como siempre por estar allí reportando sintonía a través de los diferentes medios, las redes sociales, la fanpage, el YouTube, el canal de Teleuro Producciones y desde luego el canal 2 de CNC hasta donde llega la señal. En 14 municipios del centro y norte del Valle del Cauca, les damos la bienvenida a todos ustedes recordándoles de un nuevo programa, estaremos interactuándole a lo largo de esta noche con diferentes invitados y muchos temas de opinión, desde luego la política que es el tema del momento en el municipio de Tuluá y en todo el país. Allí en sus televisores, en sus pantallas va a aparecer la línea telefónica 315-632-3686 para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos escriban y hagan cualquier pregunta a nuestro invitado en la noche de hoy. William Loaiz Amador, buenas noches, bienvenido. Pues una feliz noche para usted, Marcel, y por supuesto para todos nuestros televidentes en todos los lugares de Colombia y el mundo. Este programa de opinión, programa que cada día encendemos más televisores, por algo será. Bueno, se van armando las cargas, unos que creía, uno que iba a estar acompañando a determinados candidatos, se van con otros. Oiga, se ha movido mucho, ¿no? Sí, bastante. Hay mucha dinámica en la política en el municipio de Tuluá. Le cuento algo. Politólogo que acompañó a Vélez durante dos campañas, al actual alcalde del municipio de Tuluá, Gustavo Pérez, Jesús Alberto Cruz Arena, en la pasada campaña no estuvo con él, estuvo denigrando de él. ¿Qué pasó con ese personaje? Pues le cuento una cosa, que este señor que hoy en día actúa como consejero de paz del municipio de Tuluá y que hace parte de la Alianza Verde en el departamento del Valle del Cauca, ayer, y con esas imágenes, lo estamos registrando, se le acercó a Marco Arbeláez, candidato de Alianza Verde, y le dijo, Marcos, estamos contigo, porque sos el mejor, con Castaño no hay nada, además yo no voy más con Vélez, estamos mamados. Se lo dijo a Marco delante de Ángelo Manuel Araujo Rendón y delante de Milena Barco, quien hace parte también de Alianza Verde en el departamento del Valle del Cauca. ¿Por qué? No sabemos qué es lo que ocurrió, no sabemos qué es lo que está pasando, aun cuando, aun cuando, lo que se menciona es que fue la directriz que se pidió por parte de Alianza Verde y él tomó la decisión de Marginalde porque se creía que estaba con Castaño. Venga un momento. Es decir, que estaba jugando a dos. Es decir, un funcionario de la alcaldía que se presume tendría que estar con el candidato del alcalde, hoy está bailando con otro candidato de la alcaldía de Tuluá? Sí, es decir, lo mismo que ocurrió hace cuatro años, él de pronto cree que ahí le va a funcionar, eso es la consideración. Y sabe una cosa, lo peor de todo, es que cuando se hizo el registro de esa fotografía, y esto, pues nos cuenta, que se acercó el tipo y dijo, ¿a quién está haciendo la fotografía? De grueso calibre esas palabras, campanazo entonces, para el gestor de paz del municipio de Tuluá, que primero, pues está inmerso en política, primero se había dicho que él estaba apoyando al candidato del alcalde, y hoy, según lo que se registra en esta fotografía, es en la reunión del partido Alianza Verde. Y ahí se ve, ahí se ve el carrito que estaba ahí, cerquita de la sede de Marcos Arbelay, es decir, bueno, pero, pero, campanazo porque está disciplinado con Alianza Verde, está con su candidato, está acompañando. Pues sí, campanazo, porque está aliado con el que le están ordenando. Bueno, otro campanazo, porque hoy llegamos cargados de muchos campanazos, campanazos para el siguiente candidato al consejo y actual concejal del municipio de Tuluá, Oscar Osvaldo Gómez, del Partido Liberal, ustedes lo están observando allí en sus pantallas, se supone que el Partido Liberal en la actualidad está apoyando a John Jairo Gómez Aguirre, pero en estas fotografías se evidencia el respaldo de este candidato al consejo a la campaña de Jorge Alberto Castaño, quienes dirían doble militancia en muchas vallas en el municipio de Tulu instaladas con el nombre de Oscar Osvaldo Gómez, y a un lado también ratificando su respaldo y su acompañamiento a Jorge Alberto Castaño. Bueno, y hay otra situación bien particular que se ha originado en el Partido Alianza Verde, que han sacado un comunicado donde están, de todas maneras, están desvirtuando las posiciones que ha adoptado César Ariza, actual concejal del municipio de Tuluá, y este jueves hay reunión nacional, donde en otras palabras, por no decirlo más, lo están expulsando del Partido Verde, le están diciendo que entregue la curul. Lo que uno no entiende, el Partido Verde, porque ponen a una persona como César Ariza, los mismos dirigentes nacionales le dan la ilusión a él con tantos dirigentes que lo están avalando, o sea, que el Partido Verde está mostrando también que tiene una desorganización bien organizada. Y ahora, finalmente, lo que le dan el respaldo es al candidato que en este momento está recibiendo el respaldo es Marcos Arbeláez. Pero mire, hay un comunicado de prensa, y que valga el momento para mostrarse a nuestros televidentes, pues puntualmente no van a poder encontrar todos los puntos allí que se encuentran referenciados en este documento, pero claramente dice uno de estos puntos, a ver si allí nuestro camarógrafo nos ayuda un poquito, en donde manifiestan, a ver, en total son 17 puntos, en donde se aclara básicamente el por qué no se le da el aval, el respaldo a César Ariza. Y uno de esos motivos que explican es que muchas veces lo invitaron a las reuniones para que él asistiera en compañía de los otros candidatos a la alcaldía que estaban aspirando por este movimiento, pero al parecer, de acuerdo a lo que dice este documento, es que el candidato nunca asistió, es decir, se sintieron irrespetados en su totalidad los de Alianza Verde al asegurar, pues, que básicamente los estaba desconociendo. Es lo que dice este documento puntual. Dice también que César Ariza estaría sabotando, generando un sabotaje, mejor, en este caso, incitando a quienes hoy están aspirando al Consejo del Municipio por Alianza Verde, para que no respalden la campaña de Marcos Arbeláez, sino que se vayan libremente y se adhieran a otro tipo de campañas, como él lo hizo en las últimas horas, respaldando a John Jairo Gómez Aguirre. Es decir, queda muy mal parado el concejal César Ariza, quien en la actualidad es del Partido Verde hasta el próximo periodo, cuando se culmine, y era una de las peticiones de las directivas a nivel departamental. Si usted no quiere estar en el Partido Verde, sencillo, retírese, renuncie al Consejo si es el caso. El Partido Verde está muy fregado porque Antonio José Gálvez nunca le cumplió al Partido Verde, César Ariza tampoco nunca le cumplió. Esto no lo está diciendo la campana, que es un programa netamente de opinión. Esto lo están diciendo los dirigentes. Milena Barco, que estuvo aquí en el municipio de Tuluá, también con el señor Manuel Araujo, estuvieron en estas manifestaciones. Pero permítanme, porque son las 9 de la noche, 11 minutos. Vamos con este mensaje. Regresamos más con la campana. Cada día encendemos más televisores en todo el departamento del Valle de Cauca, a nivel nacional y a nivel internacional, porque es el programa que dice las cosas como son. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchas gracias. Estamos en el programa de opinión La Campana, el programa que se transmite todos los días de lunes a viernes, excepto dos martes, porque aquí en este horario está Diego Fernando Cobo. El programa que habla con los candidatos. Nosotros, veas, hay una cosa, Marcela, hay una propuesta que le hacemos a los candidatos, que acepten todos un debate. ¿A qué? Que acepten todos un debate, porque hay muchos temas de los que debemos de tratar en el municipio de Tula. Y que cada quien, por supuesto, que tenga el tiempo suficiente de exponer, porque los turueños deben de votar para ellos. Son seis candidatos. Y además se mide la capacidad y el conocimiento. No nos digamos mentiras, William, pero pues es que la alcaldía, el consejo, la asamblea y la gobernación son cargos totalmente importantísimos que ningún ciudadano puede desconocer a la hora de votar. No es ir a votar por votar, no es regalar el voto. Tengan presente que durante los próximos cuatro años usted literalmente se tendrá que aguantar a quien quede como alcalde o como concejal, en tal caso que a usted no le guste o no se acomode a sus preferencias o las propuestas que él tenga no estén diseñadas con el ánimo de beneficiar a la ciudad. Por eso queremos invitar a todos los candidatos a la alcaldía a que se sienten en la campana, que debatan con nosotros, a que nos demuestren y le demuestren a la ciudadanía su capacidad realmente de manejar una ciudad, de abordar los diferentes temas, salud, vivienda, seguridad, todos los temas que conforman una ciudad. Por eso ya les estaremos haciendo o les estamos haciendo la invitación para que ustedes con sus jefes de prensa se organizen, se preparen y se sienten aquí con nosotros en la campana para que les pongan a toda la ciudadanía libremente cuáles son sus propuestas. Y por supuesto porque la gente necesita saber que lo que hay en la cabecita y en el corazón de cada uno de los aspirantes a la alcaldía del municipio de Tula. Bueno, vamos con nuestro invitado esta noche. Claro que sí. Brandon Quitero es hijo de doña Blanca Bisma Herrera, quien fue presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Tomasuri, una ciudadana que realizó un trabajo bien importante por la acción comunal. Pero hoy con nombre propio quiere ser concejal del municipio de Tula. Brandon, una feliz noche. Feliz noche, buenas noches a todos. Un gusto verdadero el poder compartir con ustedes y el poder llegar a los hogares de la comunidad tulueña y poder hoy presentarles las propuestas que nosotros tenemos para trabajar. Usted es de parte de la nueva fuerza, es el número 9. Sí, señor. Un nuevo movimiento es algo que nos permite tener ese derecho de elegir y ser elegidos. En este momento ustedes comentaban una nota al principio donde hay unos partidos y unas directrices de esos partidos que tal vez les puede generar inconvenientes a la hora de elegir algo en cuestión municipal porque los partidos vienen ya desde Bogotá. Entonces, para no generar esa clase de incomodidades se generan estos nuevos movimientos. Un nuevo movimiento alianza, ¿no? ¿Cómo se llama? La nueva fuerza. La nueva fuerza. La nueva fuerza. Bueno, usted estuvo muchos años vinculado a la dirección de las TIC, al departamento de las TIC en el municipio de Tuluá. ¿Qué logró hacer por nuestro municipio en materia de tecnología, Brandon? Qué bueno, qué buena esa pregunta. Nosotros hemos venido trabajando para lograr romper esa brecha tecnológica entre las comunidades y la tecnología. Logramos que personas de escasos recursos, personas que tienen necesidades especiales, personas que no tienen la facilidad del acceso a esas tecnologías puedan acceder a ellas y no solo eso, las capacitamos para que logren mejorar su calidad de vida. Tenemos muchos casos de éxito donde se ha visto gente que ha emprendido sus propios negocios a través de las charlas de marketing digital, que ha podido mejorar su desempeño laboral a través de los cursos de ofimática, de Excel, de herramientas multimedia. De hecho, en este ámbito he tenido muchos alumnos que han ido a trabajar en el área de producción de medios y contenido para trabajar en los medios de comunicación de nuestro municipio. Es decir, ha desempeñado la enseñanza a lo largo de todo este tiempo de experiencia. Sí, señorita. Hemos venido trabajando con esta labor porque reconocemos que la educación es uno de los medios para tener un progreso en nuestra sociedad. Yo les hablaba de nuestros tres pilares fundamentales. Nosotros como seres humanos somos una construcción social. Y para hacer esa construcción social necesitamos de unos pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales son la educación, la vivienda y el trabajo. Brandon, ¿cómo se puede educar a la gente desde el Consejo Municipal cuando primero hay una imagen totalmente perdida del Consejo en pleno en cada uno de los municipios que conforman nuestro país? Y segundo, cuando uno en su mayoría observa a los concejales que al parecer poco les importa las sesiones, los temas que dicen, debaten y se dedican más a chatear o hablar entre ellos mismos. ¿Cómo cree y cómo considera que se puede educar desde el Consejo? ¿Cómo considero que se puede educar desde el Consejo? Muy buena pregunta. En estos momentos yo considero que nosotros, el municipio, se merece una nueva generación de representantes en nuestro Consejo Municipal. Por eso necesitamos ser partícipes de esa parte de educación, a través de sensibilizaciones, a través de ser más participantes y a través de estar más enterados y lograr ser más efectivos al compartir ese conocimiento. Porque muchas veces se hacen y las cosas cuando no se dicen que se hacen, pasan como si no se hubieran hecho. Entonces hay que ser partícipe de ello, hay que hablar de lo que se hace para que se conozca lo que se hace. Ya sabes que nos gusta mucho su planteamiento, Brandon Quintero, porque hay muchos de los candidatos al Consejo del Municipio de Tuluá, bueno, candidatos y candidatas, no solamente de Tuluá, sino también en varios municipios, que quieren ir a un Consejo y no saben que hay un Consejo. Están cogiendo las corporaciones edilicias como si fuera una bolsa de empleo. Y eso no es así, eso no es así. Eso obedece a una logística, debe obedecer también a un comportamiento idóneo con la sociedad, obedece también a un conocimiento amplio que se tenga del municipio. Pero, Brandon, antes de seguir hablando con usted, permítanos, porque son las 9 de la noche, 20 minutos, esto me saque, ya regresamos con más de La Campana. Acuavalle es una empresa pública de orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. 9 de la noche y 21 minutos, continuamos en La Campana. Hoy nos acompaña un candidato al Consejo del Municipio, Brandon Quintero, un joven de 26 años de edad, con experiencia en el tema de las tecnologías, ha trabajado en la Alcaldía Municipal y hoy sueña con llegar al Consejo de nuestro municipio. Justamente, ¿cómo se ha preparado Brandon? ¿Qué tanto le ha aportado o le aportaría nuestro Consejo Municipal desde su experiencia a Brandon? Porque, como lo decía William, es que realmente la Corporación Edilicia no es para que llegue cualquier persona y no se trata de subestimar a nadie, sino que hay que tener respeto por los electores, por los tulueños, por los ciudadanos que confían en que esa persona realmente se siente a cumplir con su función para lo que finalmente fue elegido. ¿Qué piensa usted de eso, Brandon? Exacto. Bueno, acorde a con lo que tú me comentas, eso sucede mucho cuando los candidatos somos personas jóvenes. Por lo general, la comunidad tiende a subestimar a los jóvenes, pero si nos damos cuenta, las personas más preparadas, las personas que mejor han sacado adelante estas labores, han sido personas que han empezado desde su juventud y que se han enamorado de estos trabajos. El aporte que nosotros podemos hacer es un aporte en conjunto, porque nos enteramos de que nosotros no soy yo un concejal, sino que somos todo un Consejo Municipal encargado. Tenemos voz y voto y somos principales ponentes, pero no nos podemos olvidar de que somos un equipo. Extraordinario. ¿Usted se encuentra en la lista donde está Iván Toledo? Iván Toledo, sí, señor. Sí, donde está Iván Toledo, sí. Consideramos una candidata muy fuerte, una gran amiga. Esperamos, podamos conseguir unos buenos lugares, es decir, podamos alcanzar ese tope para llegar nosotros a poder participar, tener esas curules y hacer un buen desempeño de nuestra labor. Usted es tecnólogo en diseño y desarrollo en software, ha traído tres años y siete meses en el Departamento de la Azteca, como lo mencionaba ahora Marcela, pero tiene una propuesta y es implementar un proyecto de vivienda de interés social para población de Estado 1, 2 y 3. ¿Cómo hacer ese sueño en una realidad? Y no ir a crear fases de ilusiones. Exacto. Muy bueno ese análisis que me haces allí. Crear vivienda de interés social hoy en día es una labor titánica y más en el Valle del Cauca, pero nosotros venimos asesorándonos y venimos trabajándonos a través de procesos que hemos visto que han funcionado. Tenemos, gracias a Dios, soy amigo muy cercano del exalcalde Francisco Javier Galvez, cuando él estuvo en su administración hubieron varios proyectos de vivienda de interés social como la parte de San Francisco, la parte de, se me olvida, Bloques de San Luis creo que es también y entonces estamos recibiendo una asesoría de ese calibre y a través de poder conseguir esos recursos para esas personas desde la gobernación, a través de la caracterización para poder que eso se lleve a cabo y es una labor titánica porque se necesitan muchas cosas, se necesita del terreno, se necesita de la viabilidad de los servicios públicos en esos lugares, entonces es algo que se debe hacer en conjunto pero es un sueño que podemos llevar a cabo si trabajamos. Bueno, Brandon, ¿usted dónde vive? Yo vivo en el barrio Tomás Uribe en la calle 22 con carrera 25. ¿Y cuántas viviendas tiene su sector? ¿Cuántas viviendas tenemos en el sector? ¿Paso? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, vale la pena recalcar que estamos en un proceso de conocimiento y podemos adquirir esos conocimientos buenos que sucedan en estos momentos para después quedarnos de tarea. Pero ya ha hecho el recorrido en su barrio, juiciosamente, ya ha visitado a sus vecinos. Sí, de hecho mi madre fue presidenta del barrio durante una temporada y ella fue el líder de la comuna y trabajamos muy bien en ese barrio, de hecho en ese tiempo hicimos una gran labor en cuanto hubo una catástrofe, no sé si se acuerdan, la salida del río. Sí, por supuesto. Exacto, hubieron muchos damnificados en esa época, nosotros logramos ayudarlos, logramos que se iniciara el proceso de carnetización de esos damnificados que quedaron en ese tiempo, logramos después a través de gestión porque siempre nos hemos movido a través de gestión social, que se lograra poder destaponar esas cañerías y que no generaran más inundaciones en ese barrio, logramos que se iniciara el polideportivo porque en ese tiempo simplemente pues el planchón con los saquitos, logramos hacer gestión para que se pudiera implementar este espacio deportivo para la comunidad. Sí, hubo momentos bien terribles en ese instante, venga, pero le hago una pregunta, ¿usted es del barrio Tomás Uribe o usted es de la Chichería? Le voy a decir por qué, porque tengo amigos muy queridos que residen en el barrio Tomás Uribe y dicen, ah, yo soy chichero, yo soy chichero y tengo familia que, ah, yo no soy tulueño, yo no soy tulueña, yo soy chichero, que es un sector que es bien importante, gente camelladora, gente trabajadora, gente trabajadora de toda la gente de la Chichería. Sí, señor. Le digo, ¿entre ellos quién está? Taponcho. Taponcho dice, yo soy chichero. Sí, sí, sí. ¿Y un andón qué es? Tomás Uribe o chichero. Yo quiero que dejemos de estigmatizar el barrio de la Chichería porque es que siempre nos han catalogado por ese lado. No, 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 no. ¿Queremos reconocernos? Es que tenemos que tener una identidad. El sector de la Chichería es de gente de empuje, gente de arranque, no podemos irlo a espectacular. Exacto. ¿Recuerda por qué le dicen Chichería a ese lugar? Ah, no, porque, bueno, se mencionaba que porque alguien había llegado por allí a tomar chicha, ¿no? A vender chicha. Exacto. Se vendía mucho ese producto de chicha y pues, pero hubo un tiempo en el que estigmatizaban la parte de Chichería como relacionaban con algo como una olla, como lo que popularmente se dice una olla. Pero, menos mal, se ha hecho una buena labor en esa parte de seguridad y la chichería ha dejado de ser una olla. La chichería se ha destacado por nuevas versiones diferentes a la violencia. Y además porque ya, digamos, se ha resocializado mucho el sector, la policía ha hecho un trabajo bien interesante, se ha destacado muchísimo este sector en el municipio de Tuluá. Y cuando se le dice chichería no se le dice por nada mal. No, eso es por cariño. Por la historia que se tiene en nuestro municipio. Por el cariño, sí, sí. Desde los tiempos que estaba la cancha de polvo que jugábamos allí con el tino, en esos tiempos, desde ahí empezó lo de la chichería. Pero ya logramos desestigmatizar todos esos rasgos. No, y además es un sector muy querido del municipio de Tuluá. Bueno, usted plantea la construcción de viviendas de interés social en esos estratos. ¿En qué sectores del municipio de Tuluá? Bueno, hay muchos sectores que se pueden apoyar, en los cuales se pueden realizar estos proyectos. Tuluá tiene un plan de ordenamiento territorial en el cual nos estamos desarrollando para la parte rural y subrural para poder crecer en esos aspectos. Por ejemplo, para el lado de Nariño, para el lado de Tres Esquinas. Hay lugares que son accesibles para esos proyectos de vivienda. De hecho, últimamente se está desarrollando un proyecto de vivienda en ese sector, enseguida del Colegio de Occidente. Ese sí no es de interés social y pues tiene como unos requerimientos un poquito más altos para las personas para que puedan acceder a esas viviendas. Bueno, Brandon, permítanos. Vamos nuevamente a una pausa para comerciales y ya regresamos para finalizar con usted en la campaña. Acuavalle es una empresa pública de orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Ese programa de opinión, La Campana, muchísimas gracias. Estamos recibiendo a propósito de los temas que hemos tratado hoy una cantidad de mensajes impresionantes. Algo a hacer una cantidad de mensajes impresionantes. Nos está acompañando Brandon Quintero Herrera, 26 años, es candidato al Consejo del Municipio de Tuluá, de la Nueva Fuerza, es el número 9. ¿A quién está acompañando para la alcaldía de Tuluá? Bueno, es muy sencillo. Hace falta solamente con salir a la ciudad, ver sus calles, ver el cambio que se ha generado, ver cómo la ciudad se ha transformado de manera tan grande en tan solo cuatro años. Y estoy apoyando a ese cambio que debe continuar. Estoy apoyando a Jorge Alberto Castaño. ¿Y para la Asamblea? Para la Asamblea vamos de la mano con una fórmula joven. Queremos que nuestro municipio, nuestro Valle del Cauca, también se llene de gente joven. Estamos con Cristian Romero Arias, candidato a la Asamblea. Tuluño. Tuluño, además. Entonces, apoyando esta juventud tuluña. Bueno, si en estos minutos que hemos entrizado a Brandon Quintero no ha logrado convencer a nadie, ¿cómo decirle a la gente en breves segundos, 30 segundos, por qué votar por usted? ¿Por qué votar por Brandon David Quintero? Porque es un joven que está preparado, porque es un joven que quiere luchar por la comunidad, porque pertenece a la comunidad. No es alguien foráneo a ella, sino que es alguien que sabe las necesidades y quiere representarlos de la mejor manera. Pues muy bien, Brandon Quintero Herrera, el hijo de Doña Blanca, Vilma Herrera, que fue dirigente comunal en el barrio Tomasuría. Muchos éxitos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Amable. Bueno, pues antes de irnos, les contamos que mañana estará muy temprano la gobernadora de Leon Francisca Toro. Estará visitando nuestro municipio, exactamente la Escuela de Policía Simón Bolívar, llegará nuevamente para revisar lo que es el tema de seguridad en el municipio de Tuluá. ¿Qué está pasando con el orden público del municipio, William? Se han alterado muchísimo a lo largo de estos meses. Pues es una situación que se tiene que evaluar en todas las instancias y tomar las determinaciones que sea de lugar. Además, hay que reconocer también el trabajo tan importante que han desarrollado las autoridades contra las organizaciones criminales. Pero uno no sabe qué es lo que está ocurriendo. Pero falta mucho más. Hay que decir, falta muchísimo más porque la seguridad en una ciudad tiene que ser prioritaria en todo momento. Tiene que priorizarse en cualquier plan de gobierno. Tiene que asumirse, dársele la cara una vez se presente cualquier situación de orden público porque está en juego la vida de los ciudadanos. Así que se esperan que mañana se asuman medidas mucho más contundentes que las anteriores. Que vamos a ver qué nos responde la gobernadora relacionada con las cámaras de seguridad. Qué agritos le está pidiendo la policía. Qué tipo de medidas se van a asumir para contrarrestar todo este accionar delincuencial. Y bueno, estaremos muy atentos del desarrollo de este consejo. Cámaras de seguridad que no existen, excepto que nos prueben que a través de las mismas se ha logrado desvertebrar algunas organizaciones criminales. O se ha logrado desmantelar algunos hechos muy lamentables que ocurren en el municipio de Turuá. Nos vamos. Mira, Marcela. Señor. Muchas gracias por regresar, porque su trabajo académico, sabemos que usted de manera constante está estudiando y eso va a implicar que se tenga que ausentar en algún programa, ¿no? Claro que sí, pero... ¿Sabes que la están preguntando bastante? Sí, me está extrañando usted, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Pero lo hacía muy bien solo? Yo lo estaba chequeando todo el tiempo. No, por Dios, pero no es lo mismo. No, todo el mundo le está preguntando. Entre ellas, doña Ligia Valderutén. ¿Sabe? Un saludo muy especial para la Intendente Jimena. Ella siempre nos ve. Sí, guerra. Una mujer de paz. Hermosísima. Ella es representante de la Policía Nacional y esta mañana nos la encontramos en el Club Colonial y nos dijo, siempre, pero siempre, me veo en la campaña. Y todos los funcionarios de todas las alcaldías, de todos los movimientos políticos, nos están viendo también los personajes que muchas veces han mal parado y que termina diciéndole vulgaridad, grosería, a quienes lo están pillando. Como ese mal consejero de paz que tiene en el municipio de Tula. ¡Qué perverso! Alberto Cruz Arenas. ¡Qué perverso! Se está pidiendo que sea el cambio. Un cambio que se debe efectuar. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos a ustedes, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana los esperamos en un nuevo programa aquí en La Campana. Y recordemos que no está en la campana es porque no suena, aun cuando algunos suenan, pero suenan muy mal. ¡Gracias!